Álvaro, que han sido sumamente discutidos. Ahora, sin perjuicio local, estamos en un proyecto de ley y como todo proyecto de ley, el debate lo enriquece. Pero voy a plantear ideas matrices, y como ideas matrices, por lo tanto, el gobierno considera que los cambios podrán ser adjetivos, pero no pueden atacar la sustancia, porque precisamente estamos orientados a que haya una protección eficiente en materia de libre competencia. El tipo penal, en una decisión que algún penalista podría eventualmente cuestionar, hace una referencia al artículo tercero del Decreto Ley 211, hoy modificado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de Economía del año 2005. Consideramos que no es necesario reiterar expresamente la norma, producto que estamos haciendo una referencia a otra norma de carácter legal. Desde ya no hay temores en orden a que sea una ley penal en blanco, porque el supuesto vacío contenido no se está llenando por una norma administrativa, sino que una ley. Ahora, agregamos, eso sí, una frase específica que es relevante. El que estas conductas se cometan con la finalidad de afectar actividades económicas consideradas esenciales, y se castiga con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo. Aquí, vamos a ver un poco más adelante, que podemos sí tener algunas concepciones diferentes, pero explicaré por qué optamos por este criterio. Como la referencia está hecha a la ley con el texto recientemente aprobado, es importante tener presente que de la colusión que estamos hablando es la letra A, tal como está definida en la ley, y por lo tanto los acuerdos expresos potácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consista en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, lo demás lo pueden seguir viendo en el texto. Pero quiero destacar por lo menos esas dos primeras líneas, producto que seguimos concibiendo la colusión como una descripción económica, con contenido económico, con valoración económica y conforme a antecedentes que están siendo permanentemente revisados y con un acervo bastante significativo, pero que no puede descuidarse cuando pasemos al sistema penal. ¿Qué argumentos tenemos para esta sanción? Nosotros consideramos, desde ya, que el aumento de la sanción a 30.000 unidades tributarias anuales, en ciertos casos no produce efecto disuasivo. ¿Por qué podría no producirlo? Bueno, algunos antecedentes, quizás no todas las personas que están en cargos gerenciales de las empresas que podrían potencialmente atentar a libre competencia, tienen siquiera ese patrimonio. Y por lo tanto, es una multa que puede ser irreal y por lo tanto, no genera el efecto intermediatorio tal como a veces sucede en el sistema penal tradicional, en que la multa excesiva, al final termina por victimizar a la persona que se ha considerado un infractor. Pero también, la multa sin pena de cárcel, cuando se trata de una persona natural, puede producir un efecto en orden a que tenga comportamientos que aquí denomino mártires, o que esté dispuesto a inmolarse por la empresa, y esté dispuesto a correr sacrificios, asumiendo que el día de mañana una empresa, y estoy hablando aquí ya de las colusiones que son bastante evidentes y con una intencionalidad que probablemente no está presente en los casos del límite, pero que está probablemente disponible para tener un puente de oro, no en el sentido de la relación compensada, sino de recibir una suma atractiva con posterioridad. Y pese a que en la ley 20.361 se establece expresamente que la multa no puede ser pagada por las personas jurídicas respecto de las personas que han intervenido por ella, con una restricción que no estaba anteriormente, ese efecto ciertamente es difícil de perseguir, y probablemente algún economista dirá eso no producirá ningún efecto. Ahora, los principios que tenemos que respetar con este articulado. En primer lugar, del principio de legalidad, particularmente el principio de tipicidad, esta descripción. Lo que nosotros hemos referido es a la colusión propiamente tal, sólo a la colusión, no a otros ilícitos, pero además con este plus de disvalor, con esta connotación de la finalidad de afectar actividades económicas consideradas esenciales. Particularmente en una de las mociones, ha habido ya citaciones a algunos penalistas, y han planteado que respecto de otros los textos que están proponiéndose en orden a que sean bienes de primera necesidad, el problema que tiene esa expresión es que puede ser indeterminada, y por lo tanto podríamos replicarla sobre esta propuesta que estamos formulando. Pero los mismos penalistas, arregló en seguido sus comentarios, señalan que evidentemente para estos casos es imposible establecer un catálogo taxativo de bienes en los cuales podría afectarse, o de servicios, y que interpretado penalmente, aquel listado va a terminar siendo los únicos bienes o servicios que van a ser susceptibles de perseguir, porque todo lo demás podría invocarse el principio de proscripción de la analogía, en materia penal. Nosotros, entonces, asumiendo que puede tener esa connotación, lo elevamos a la actividad económica, a un género. Consideramos que eso es más amplio en términos de la concepción sobre un bien o servicio que puede estar compuesto dentro de múltiples actividades. Pero, evidentemente, el reparo se puede anticipar, no obstante creo que es muy difícil que se pueda revertir esa situación, producto que hay quizás cierta unanimidad en la doctrina penal en orden a que es admisible este tipo de contenidos. Adicionalmente, nosotros consideramos que estamos respetando el principio de proporcionalidad y determinación de la pena. Es una pena bastante precisa, clara para los que se manejan en el ámbito penal, esta se extenderá o se puede extender de 541 días a 5 años de cárcel. Respecto de la multa, cómo juega con la multa y hago esta prevención a raíz que la moción del senador Espina y otros actualmente contempla esta misma pena, pero adiciona también y hasta una multa de 30.000 unidades tributarias anuales. En ese caso, creemos que probablemente la discusión requiera detallarla, especificarla, porque se produce cierta dosis de indeterminación en que además de la sanción de contenido corporal, también se está especificando un amplio abanico en orden a la sanción de multa. Pero un antecedente para que también no se considere que esta pena puede parecer elevada. Admite todo tipo de salidas alternativas al proceso penal, lo cual no significa que vaya a ser ineficaz, porque es muy difícil que una persona esté dispuesta a someterse al proceso penal con el efecto estigmatizador que puede tener, aunque sea indeseado. Y como pena, además, nos puede sorprender que esto equivale a la pena del hurto o a la pena de la estafa, cuando se trata de sumas que no exceden las 400 unidades tributarias mensuales. Si excede esa cifra, entonces más encima la sanción es mayor, es presidio en su lado máximo. Por lo tanto, hay que tener el paralelo. Quizás la multa no es tan desproporcionada. Y lo planteo en términos que las deficiencias que pueden haber en otras penas no significa que ésta sea excesiva. Otro punto que es fundamental es entender que el ilícito administrativo para nosotros es la base. Sobre ésta se construye la investigación de la colusión. Este punto es relevante porque sólo la colusión, que además tiene este plus de disvalor, es la que puede pasar al sistema penal. Todos los demás ilícitos siguen radicados y son materia de conocimiento exclusivo del Tribunal de Defensa y Recompetencia. Luego, con eso se preserva el carácter fragmentario o de última ratio del derecho penal. Y finalmente, también resguardamos el principio del neis y ni en material o un efecto deseado y absolutamente necesario en relación con la cosa juzgada, en cuanto a que, obviamente, si ha habido una sentencia definitiva en materia penal, no puede iniciarse con posterioridad una persecución en materia administrativa. E incluso respecto de una sentencia que sea absolutoria. Ahora, la velación compensada. Nosotros estimamos que, a diferencia de todas las mociones, requería también un tratamiento específico. No podía soslayarse, producto que la eficacia de la relación requiere, necesariamente, certeza, seguridad jurídica para aquel que está dispuesto a acceder a ese puente de oro en que, como costo, está ni más ni menos que delatando a quienes participaron de una misma conducta con ellos. No es fácil que se acceda a delatar, a poner antecedentes respecto de una conducta en la que se ha sido partícipe. Tiene una connotación, incluso ética, reprochable respecto de los terceros que forman parte de la misma conducta, aunque sea ilícita. Luego, hay que establecer incentivos claros. Y uno de los incentivos claros es que, si está admitida para el ámbito administrativo, evidentemente, también debe estar asegurada respecto del ámbito penal. ¿Y quién tiene, nuevamente, el control respecto a esta situación? El fiscal nacional económico. Y esto lo planteo nuevamente como una idea matriz del proyecto. Es necesario para efectos de resguardar esa seguridad. Y quizás la única diferencia que tenemos es respecto a que los demás que puedan colaborar sí tienen que respetar el principio establecido en el ámbito penal y particularmente someterse a la aplicación o no del atenuante de haber colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos. Eso, en términos de efectos, puede significar incluso que la pena se reaje en hasta dos grados. Por lo tanto, es un incentivo también relevante. En cuanto al ejercicio de la acción penal, este punto también es parte de las ideas matrices y es para efectos de resguardar el uso de los instrumentos de la plena eficacia de la ley recientemente aprobada. Y, por lo tanto, quien ejerce la acción es el fiscal nacional económico. En virtud de su querella, se puede activar el proceso penal, y voy a reiterar, solo respecto a aquellos casos en que está este plus de disvalor en materia de colusión. Ahora, ¿por qué lo radicamos exclusivamente a la Fiscalía? Debido a que, justamente, como se dijo en algunas presentaciones anteriores, la Fiscalía tiene un foco, y nosotros consideramos que ese foco es correcto. La Fiscalía está orientada a prevenir, corregir problemas que se produzcan en materia de libre competencia, pero de todos los posibles ilícitos hay uno que es fundamental, y es intentar evitar que no haya colusión. Y, por lo tanto, queremos que todas las técnicas, todos los recursos, todos los incentivos que se han dado para que funcione adecuadamente y logre, incluso, mejorar los niveles de persecución que ha tenido esta materia, sea eficaz, sea eficiente, y no se relativice en virtud de la reacción que ha producido el caso farmacias. Esto implica, y de paso, logramos superar el problema del respeto del principio nevis y nivel material, en cuanto a que no puede haber una persecución penal simultánea en materia administrativa. Voy a apurarme un poco, porque estoy ya contra el tiempo. Lo importante es que el Ministerio Público, una vez que se ha querellado la Fiscalía Nacional y Económica, ejerce todas y plenamente sus atribuciones, porque es el único órgano encargado de la persecución dentro de un juicio penal. Ahora, algunos contenidos implícitos los voy a enunciar, y voy a detenerme particularmente en algunos que quizás no estaba referido anteriormente. La detección de carteles radica en la Fiscalía, producto de lo que he explicado recientemente. La persecución penal, una vez que se activó el proceso penal, está radicado en el Ministerio Público, pero que no hay errores. La interpretación también tiene que ser clara en este sentido. La sanción de las personas jurídicas, en cuanto no son los que han sido perseguidos directamente en materia penal, puede aplicarse ante el Tribunal de Defensa, y de competencia. Luego, puede convivir, y no viola al principio el nevis y ni el material, el que haya una investigación y un caso planteado ante el Tribunal respecto a las personas jurídicas y en paralelo a este respecto de los mismos hechos. Y en cuanto a la relación compensada, ya está establecida la necesidad de este puente de oro. Y quizás el único punto final para concluir esta presentación es que nos encontramos con una diferencia en el tratamiento de la acción civil, producto que en el proceso penal, resguardándose, se puede ejercer por cualquier actor civil y la sentencia definitiva que establece la condena en el caso que sea considerado culpable, también conllevará una indemnización de perjuicios. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.